La pasión de Cristo desde el principio hasta el final. Pues estamos con el Calvario. El Cristo, el arrepentido es, ¿no? Y como yo digo, el contestatario. Porque yo me he montado la película de que es un romano que ha desertado y pues no tiene un martirio más duro que ninguno. Así es como nos nacen todos. De esto plano, porque surja esto. El Cristo lo que tiene es que si se le hace una radiografía, tiene el esqueleto hecho. Tiene su columna vertebral, tiene sus caderas, tiene sus costillas. Ha sido un trabajo muy laborioso, ¿no? Y apresenta mi nuevo ayudante y gran amigo, Fernando. Aquí se empieza a trabajar la chapa. Como se ve, se va dando golpes para hacer las formas. A base de puntos de soldadura tapamos algunas de las rajas. Y luego a base de radial con lija, le va sacando más los detalles de las formas del cuerpo. Las uñas. Que a base de cortes con la máquina de chapa, le va haciendo estas formas para hacer las barbas. La oxidación la conseguimos con ácido sulfúrico rebajado en agua. Aquí tenemos el alambre de espino, que es el que vamos a emplear para sujetar de la cruz al ladrón malo. Sobre todo eso a un romano se le ve más fuerte, ¿no? Por eso el pie se le ha destrozado y si te fijas le sale el hueso. Los romanos a los desertores eran los que peor trataban. Y luego el cristo y el ladrón bueno van a ir sujetos con unos clavos de rote, simulando los que realmente más o menos usarían en aquellas épocas. Y a los demás tienen las piernas rotas, porque se las rompen ellos para que mueran antes. Para la corona de espinas usaremos esta varilla de trasero de 6 milímetros. La iremos dando forma para adaptarla a la cabeza del cristo. Estoy limpiando la cruz de la pintura para que quede un poco así, toque un poco más viejo. Quema el soplete y raspando. A veces un poco más la cruz. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay.